Hola, me llamo Blanca Cañamero Vicente, soy profesora de economía y me apasiona la creatividad, la innovación y por supuesto la educación. Fruto de varios años de investigación y formación he ido creando recursos que trabajen los contenidos de las materias de economía adaptados a las necesidades de la sociedad actual. Todos estos recursos tienen en común tratar de introducir la cultura de la innovación en el aula, entendiendo por cultura de la innovación cambiar la forma de enseñar, de modo que el resultado del conocimiento sea aplicado y genere valor para el alumno y para la sociedad, obteniendo evidencias constatables de este conocimiento. Los principios que guían nuestro trabajo aparecen recogidos en esta figura en forma de templo griego. Como podéis ver, lo que tratamos es de trabajar el emprendimiento desde la base, la automotivación y el autoconocimiento como forma de que cada alumno encuentre su talento dando valor a la diversidad. Para ello, lo que pretendemos es que el alumno experimente y aprenda del error, aprenda a comunicar, a liderar y a observar y entender y reformular problemas que tenga a su alcance. El alumno no va a ir solo en la vida, entonces es importante que le ayudemos a trabajar en equipo. Los equipos imprescindiblemente van a necesitar de líderes. No hay líder sin equipo ni equipo sin líder. Uno es consustancial del otro. Los líderes no van a surgir espontáneamente. Se aprende a ser líder y es muy importante hacer ver a los alumnos que para ser un buen líder es esencial comunicar y tener inteligencia emocional. Dentro del aula, para desarrollar esta cultura de la innovación, introducimos la incertidumbre, el riesgo y el fracaso como importantes activos que generarán conocimiento para, en el futuro, reducir al máximo la incertidumbre a la que nos enfrentamos. El fin que perseguimos en esta propuesta didáctica bien se podría resumir en las tres preguntas que establece Postman en el fin del sistema educativo. En estos recursos tenemos claro el por qué. Queremos introducir una nueva definición del valor de la escuela. Queremos que los alumnos experimenten y sean partícipes del propio conocimiento. Para eso tenemos que cambiar a través de la ingeniería educativa la forma en la que trabajamos en el aula. Mediante metodologías como el Design Thinking, Visible Thinking, Aprendizaje Cooperativo o Aprendizaje Mediante Retos y Proyectos, nosotros logramos estos fines. También no dejamos de lado el problema metafísico de qué es lo que vale la pena estudiar o aprender. En una sociedad como la actual debemos ser prácticos, por tanto, está en nuestra mano dar mayor importancia a unos conocimientos que a otros. En cuanto a los recursos en sí, está la web de Emprende Actitud. Aquí tenéis un poco una visión de cómo es la web. Tenemos unas aproximaciones generalizadas a la competencia, a la metodología y a la evaluación. Y luego tenemos tres bloques en los cuales aparecen bien desagregadas cada unidad didáctica, de modo que el docente solo requiere de esta web para poder desarrollar o implementar la cultura del emprendimiento en el aula mediante un apéndice teórico, videotutoriales explicativos de las herramientas de trabajo y luego el compendio de actividades a desarrollar en clase. Además, tenemos el blog de Iniciativa Emprendedora, una bitácora que recoge nuestro trabajo llevado a cabo en clase, nuestras actividades formativas como ponentes en centros de formación de profesorado o universidades y nuevas propuestas de trabajo que lanzamos a través del blog para que los docentes nos testeen y nos ayuden a validar y a mejorar las actividades que proponemos. Como veis, tiene bastantes visitas, más de 300.000. Y bueno, por aquí han pasado más de mil alumnos por esta metodología que recogemos en el blog y que ha evolucionado tanto como ha evolucionado mi formación y mi investigación en el ámbito del emprendimiento. Y finalmente, la web de Educando y Emprendiendo, donde recogemos todos los materiales que trabajan los contenidos de las áreas de Economía, Economía de la Empresa, Fundamentos y la de Cuarto de la ESO, Iniciativa Emprendedora. En cada una de estas materias aparecen recogidos tema a tema la parte teórica que trabajamos, junto con comentarios de texto, porque para nosotros es muy importante la parte reflexiva e interpretativa de la actualidad económica, y cuadernillos de trabajo numérico. Bueno, yo soy Blanca Cañamero, me podéis encontrar en Twitter o en Facebook. Nos vemos por las redes, creando y co-creando.